¡Giro! 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 ¡Giro aquí. Y vamos a ver una nueva característica de los NAS, el servidor de impresión. Es algo muy útil ya que generalmente tenemos la impresora conectada al ordenador de sobremesa y si queremos imprimir desde un dispositivo móvil o desde un ordenador portátil, generalmente lo que tenemos que hacer es enviarnos la información al ordenador de sobremesa y desde ahí imprimirlo, lo cual conlleva levantarse, ir al ordenador, encenderlo, traspasar la información... Es un poco engorroso. Sin embargo, si disponemos de un NAS, aunque nuestra impresora no sea Wi-Fi, podemos utilizar el servidor de impresión que viene por defecto en todos los NAS y vamos a ver cómo es muy útil. Vamos a ver cómo se configura porque es muy sencillo. Como de costumbre, en primer lugar, accedemos al NAS, abrimos el navegador y accedemos al NAS. En el caso de QNAP, vamos a panel de control y dispositivo externo. Y aquí aparece la impresora USB. Como vemos, ahora mismo no hay ninguna impresora. En cada modelo de NAS, la impresora USB, la configuración estará en un sitio distinto, pero vamos, es siempre muy sencillo de encontrar. Ahora lo que vamos a hacer es encender la impresora. Ya le he dado al botón de encender. Mi impresora es una impresora LASER monocromo, ya un poquito vieja y le cuesta un poquito arrancar. Ya se oye el ruido, ya está arrancando. Aquí la tenemos. Como vemos, aquí aparece mi impresora, una Samsung SCX4623. Y además nos aparece un cartelito, aquí lo vemos, como que se ha detectado un dispositivo externo. Como ya estamos en impresora, le decimos cerrar. Entonces la marcamos y aquí tenemos la información de la impresora. Nos dice el nombre del servicio, el fabricante y el modelo y el estado que está listo. Y en configuración, nos dice que funciona a través de Bonjour, que es el protocolo propio de Apple. Y este es el nombre de la impresora. QNAP 412PR4. Si queremos lo podemos cambiar poniendo el nombre que más nos guste. Le damos a guardar. Y ya está. Como veis, no ha habido que hacer nada más. Es muy sencillo y ya tenemos la impresora configurada en el NAS. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a configurar el ordenador. Minimizamos y nos venimos, en el caso de Mac, a preferencias del sistema. En Windows tendrías que ir a agregar impresora. Entonces, vamos a impresoras y escáneres. Le damos a añadir. Y le damos a añadir impresora o escáner. Como vemos, automáticamente ya la detecta. Aquí está, AirPrint. La marcamos. Y ya por defecto nos da este nombre. Nos dice que es una Samsung. Y nos dice usar AirPrint, el protocolo AirPrint. Le decimos añadir. Y ahora lo está configurando. Aquí lo tenemos. Ya está en espera. Es decir, ya está configurada. Si queremos, la impresora por omisión podemos marcar que sea esta. AirPrint. Ahora como vemos, ya tenemos configurada la impresora tanto en el NAS como en el ordenador. Como ya he dicho, en Windows tendrías que ir a la configuración de agregar impresora en el panel de Windows. Cerramos porque esto ya está hecho. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría. Abrimos Pages, por ejemplo. Abrimos un documento nuevo. Y ahora le damos a imprimir. Command-P. Y ya la vemos. Aparece aquí AirPrint. Le daríamos a imprimir y se imprimiría. Exactamente igual que si estuviera conectada por cable. Si tenemos una impresora conectada por cable, este sería el caso de esta misma impresora cuando la tenía conectada por el cable al ordenador. Y si tenemos dos o tres impresoras conectadas al NAS, tenemos que elegir la que queramos. Así que como vemos, si esto fuera un ordenador portátil, sería muy cómodo porque sin necesidad de hacer nada le daríamos a imprimir y imprimiría. Ahora vamos a ver. Vamos a darle a cancelar. Y ahora vamos a ver cómo se haría desde un dispositivo móvil. Es muy cómodo porque muchas veces estamos leyendo el correo o navegando por internet y hay algo que nos interesa imprimir. En ese caso, es tan sencillo como desde el mismo smartphone o desde la misma tablet configurar la impresora y imprimirlo. Vamos a ver cómo se hace. También es muy sencillo. Vamos a hacerlo en este caso desde mi iPad, pero como ya digo siempre, desde Android se haría exactamente igual. En primer lugar tenemos que buscar el software del fabricante. En mi caso es Samsung y esta es la aplicación propia de Samsung. HP tiene la suya, Canon tiene la suya, cada fabricante de impresoras tiene el suyo. Y además hay softwares genéricos. Podéis ir a la Store y buscar cuál os gusta, probar varios y quedaros con el mejor para vuestras necesidades. Abrimos el programa. Le damos a OK. Y aquí lo tenemos. Aquí vemos que pone Select Device. Le damos a la ruedecita dentada y a seleccionar dispositivo. Select Device. Él por defecto ha encontrado esta impresora. La marcamos y nos da error. Entonces la vamos a añadir manualmente. Le damos a OK y ahora le damos a más. Nos dice tipo de impresora. Aquí aparecen varios protocolos de impresión. En nuestro caso vamos a utilizar IPP. Marcamos IPP. Nos pide la dirección de la impresora. En nuestro caso será 192.168.1.100. Esta es la dirección IP del NAS. Y ahora le damos a buscar. Search. Nos aparece un listado de impresoras. Y hay que buscar el nuestro. En mi caso SCX4623Series. Lo marcamos y ya está. Está en sencillo como eso. Ahora la seleccionamos haciendo Tab en la impresora que acabamos de agregar. Como vemos aparece la marquita como que ya está seleccionado. Vamos para atrás. Y ahora aquí tenemos todas las opciones disponibles en este software. Gallery es para ver las fotos que tenemos en el carrete. Aquí las tenemos. Podemos seleccionar la que queramos e imprimirla. Cámara. Pues como os podéis imaginar para hacer fotos. Webpage es el navegador. Aquí introduciríamos la dirección que quisiéramos. Por ejemplo vamos a poner naseros.com. Cargaría la página web. Aquí la tenemos. Y ahora le podríamos dar a imprimir o a preview. Para hacer una vista preliminar le damos a preview. Y aquí aparecen todas las hojas. Podemos marcar como vemos o desmarcar las que queramos para que no se impriman. Y ya le daríamos a imprimir. Vamos para atrás. No le voy a dar a imprimir. En document es para enviar documentos a este programa y poderlos imprimir. Clipboard es el portapapeles. Podemos pasar al portapapeles cualquier texto, cualquier imagen, cualquier cosa que queramos. Después iríamos a Clipboard y desde aquí le imprimiríamos. Mail es para configurar las cuentas de correo. Aquí configuraríamos la cuenta de correo. Le haríamos nuestro correo e imprimiríamos el que quisiéramos. Y Google Drive, como os podéis imaginar, pues lo mismo, pero con Google Drive. Habría que configurarlo. Ahora vamos a ver cómo se haría si quisiéramos imprimir algo que estuviera en otro programa. Cerramos y abrimos un programa cualquiera. Por ejemplo, Pages. Abrimos Pages. Y aquí aparecen estos documentos. Abrimos uno cualquiera. Por ejemplo, este. Aquí lo tenemos. Entonces, lo que tendremos que hacer será compartir el documento. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Este cuadradito que aparece arriba con una flechita es el de compartir. Lo marcamos y nos dice Abrir en. Le damos Abrir en. Y ahora nos pide en qué formato queremos compartirlo. En formato de Pages, PDF, Word o EPUB. Le damos, por ejemplo, a PDF. Y ahora nos pide en qué aplicación lo queremos abrir. Aquí tenemos varias aplicaciones. Como lo que queremos es imprimirlo, le daremos a Mobile Print. Al programa propio de la impresora de Samsung. Lo abrimos. Y aquí lo tenemos. Ahora ya podemos seleccionar la hoja que queramos para hacer una previsualización. O darle a Print. Y ya lo enviaría a la impresora. Como veis, de una manera muy sencilla. Cerramos. Como habéis visto, es una característica muy útil y muy fácil de configurar. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente.